El nuevo periodo presidencial en el Ecuador y el nuevo gobierno enfrenta retos inmediatos como el vacunar a los ecuatorianos, generar empleo, dinamizar la economía, reducir los índices de pobreza, de desnutrición infantil, de femicidios, la inseguridad ciudadana, entre otros. Hacia allá debe apuntar la institucionalidad del país y eso implica a todas las funciones del Estado. A esta hora nos acompaña Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES, vocal del Consejo de Administración Legislativa. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días a todos los hermanos ecuatorianos. Al día siguiente del triunfo electoral de Guillermo Lazo, el líder de UNES, el expresidente Rafael Correa, señalaba que los votos de su bancada estaban dispuestos para dar gobernabilidad. Hubo un acercamiento y un acuerdo, un acuerdo que se rompió minutos antes de que se consolide. Ante esa situación, ¿cuál es la postura de su bloque? ¿Son oposición abiertamente? Por supuesto, nosotros hemos sido claros. Somos una oposición, pero una oposición seria, una oposición democrática. Siempre vamos a estar del lado de las grandes mayorías, defendiendo los derechos y los intereses de los que más necesitan. Miren, hoy se manejan muchos temas dentro de la Asamblea Nacional, dado a un pacto irresponsable e improvisado que hicieron los de la bancada gobernista con la línea política que los ha venido atacando antes y durante la campaña electoral, que fue los que lo trataron de amedrentar diciendo que ese gobierno iba a durar menos de dos años, que ahora le dicen que le dan cuatro meses para que pueda hacer su trabajo, y con ellos realizaron un pacto. Un pacto que tiene 71 legisladores dentro de una mayoría que luego se redujo a 70 y que sí se va a ir desgranando. Nosotros, por nuestra parte, como bancada mayoritaria, con 49 legisladores, la bancada de la Unión por la Esperanza, vamos siempre a defender el plan triunfador legislativo de la bancada de UNES. Pero ustedes también tienen una postura contraria. Ustedes también criticaron, y hasta el 11 de abril lo hicieron, al entonces candidato Guillermo Lazo. ¿Por qué está mal que pacte con Pachacútic, otro crítico, pero si hubiera estado bien que pacten con ustedes? Miren, cuando estábamos hablando nosotros dentro de un acuerdo, porque no es pacto, lo de nosotros era un acuerdo de gobernabilidad, eran entre organizaciones políticas que se suponía que tenían palabra. Quienes faltan a la palabra son la bancada gobernista, que en este momento, evidentemente, para dejar fuera a la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, pactaron con sus acérrimos adversarios. Nosotros siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero sabemos respetar a quienes hacen política de una manera ética, decente y transparente, los que tienen palabra, los que cumplen los acuerdos. Y así es que nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con la organización política, bueno, con representantes de los independientes, con Partido Social Cristiano, con la bancada de gobierno. Lamentablemente, no se pudo dar por el incumplimiento, por la falta de palabra, el respeto a la firma por parte de la bancada gobernista, pero la bancada de la Unión por la Esperanza no se va a caracterizar en este periodo por ser una oposición irracional. Como lo hemos venido haciendo, y yo soy parte del periodo pasado de la Asamblea Nacional, he sido reelecto, nosotros siempre vamos a hacer una oposición democrática que llega a consensos, que llega a acuerdos, pero evidentemente, donde se ponga el ser humano por encima de todo, van a contar con el respaldo y los votos, las voces y las acciones de la bancada de la Unión por la Esperanza. UNES llegó al Consejo de la Administración Legislativa como le correspondía, de igual manera su presencia en las distintas comisiones, pero no fue cosa sencilla para la Alianza de Gobierno el ponerse de acuerdo, y todo apunta a que tampoco va a ser sencillo mantener ese acuerdo con Pachacuti, con la ID, con los independientes. ¿Con ustedes habría sido más sencillo? Yo pienso que eso de ahí, sí, yo creo que hubiese sido más sencillo. Recuerde que tenemos una bancada donde fuimos distribuidos a casi tres legisladores por cada una de las comisiones. Tenemos 49 legisladores. Evidentemente, en cada una de las comisiones está presente la voz de un legislador de la bancada de UNES. Nosotros hubiésemos querido que se respetara la legitimidad otorgada por la voluntad popular en las urnas, y la bancada de la Unión por la Esperanza, como la bancada mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional, le hubiesen permitido tener dirección en varias comisiones. Pero al final del día, como legisladores, vamos a estar haciendo nuestro trabajo, cumplir nuestras funciones, más allá de quién presida cada una de las comisiones. Nosotros estamos ahí para trabajar para los más de 17 millones de ecuatorianos. Somos 137 legisladores, que creo yo que en este momento de recomposición nacional debemos velar por los intereses de las grandes mayorías, más allá de las ideologías políticas o las radicalizaciones políticas. Ustedes sostienen que entre la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, que planteó el presidente Lazo en la campaña, y la Comisión de la Verdad, que impulsan ustedes, no hay ninguna diferencia. La comisión que ustedes plantean, asambleísta, busca que se revisen actuaciones judiciales para, entonces, con un resultado favorable, ir a instancias internacionales. Mire, lo que estamos buscando es que por la verdad, por la transparencia y por la justicia, se puedan evidenciar que, en ciertos casos, efectivamente se dio una persecución política. Mi estimado Lenin, no podemos hacernos de la vista ciega. Aquí se habla de la lucha contra la corrupción, de la verdadera justicia, pero lamentablemente, para nosotros, los que hemos denunciado los verdaderos casos de corrupción, la verdadera justicia ha sido esquiva. Y se lo digo con conocimiento de causa. Denunciante del caso de los Inapapers, llevamos más de dos años. Yo sé que ciertos sectores de la prensa sí se hicieron eco de esta noticia, pero seguimos más de dos años sin que la Fiscalía General del Estado resuelva el caso. Entonces, dígame usted, ¿qué podemos hacer como ciudadanos que estamos ansiosos de saber la verdad, de que se transparenten las acciones de quienes fueron funcionarios públicos y utilizaron su cargo para lucrarse ellos, su círculo cercano, su familia? Se pide una comisión de la verdad que evidentemente tiene que tener un apoyo nacional por conocer la verdad para que se transparente la justicia. Esto no es con el afán de revanchismo, sino que el pueblo ecuatoriano tenga toda la información y sea él, el pueblo, el que tome la decisión al final del día de quienes han actuado mal aprovechándose de su cargo. Si tienen ustedes quejas sobre la actuación de la fiscal, ¿debo entender que buscarían fiscalizar su gestión, iniciarle un juicio político quizás? Mire, en agosto del año pasado yo puse una querella en el Consejo Nacional de la Judicatura contra la señora fiscal Diana Salazar por el incumplimiento de sus funciones. Presuntamente lo incumple. ¿Sabe por qué? No aplicó el principio de celeridad, el principio de oportunidad, ni en el caso de los INA Papers, ni en el caso de la consulta mañosa que yo los denuncié. Hasta el día de hoy recibimos alguna respuesta por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Se han hecho requerimientos, solicitudes de información al Pleno de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, y le digo esto desde el periodo pasado, vamos a seguir insistiendo dentro de este nuevo periodo con nuevas autoridades, cuando ya están conformadas las comisiones dentro de la Asamblea Nacional, para que se esclarezca la verdad. ¿Por qué la fiscal Diana Salazar sigue empeñada en ocultar la verdad y en seguir defendiendo a las personas que han hecho tanto daño al país? Y me refiero al expresidente Moreno, un personaje sin pena ni gloria, que salió del poder, pero destruyendo la patria entera. En relación a estos temas, Comisión de la Verdad, posible intromisión de la política en la justicia, el asambleísta Henry Kronfle señalaba en este espacio lo siguiente. La impunidad no puede darse, punto. La persecución tampoco puede darse. Creemos que hay... Somos demócratas, no vamos a intervenir ni en el gobierno ni en la justicia. Muy bien lo decía ayer Jaime Nevot, un teléfono celular no se usa, se usa para llamarnos y podernos comunicar, pero no se usa para que se tome una decisión sobre una sentencia judicial. Eso no es permitido, no es correcto. Asambleísta, coinciden ustedes con esa lectura, pero sobre todo quisiéramos saber si es que en UNES se busca invalidar legalmente las pruebas obtenidas a través de correos electrónicos o de escuchas telefónicas para de esa manera alcanzar la nulidad en los procesos que se han seguido contra algunos integrantes o exintegrantes de lo que era Alianza País y hoy se ha reconformado como UNES. ¿Es esa la intención? No, dentro de los procesos judiciales, que evidentemente son mamotretos armados, se han hecho las pericias internacionales en cada ámbito y están en conocimiento de los organismos internacionales. Aquí lo que nosotros buscamos es que se transparente la verdad. Nosotros, evidentemente, estamos en contra de que se trate de beneficiar a algún tipo de persona. Estamos en contra de que se trate de hacer injerencia en la justicia ecuatoriana. Lo que nosotros estamos a favor es que se conozca la realidad de los casos de persecución política que han existido en el país. Mire, solamente los culpables se pueden oponer a que se transparente la verdad. Solamente los culpables se pueden oponer a que se conforme una comisión de la verdad. Vamos a demostrar más temprano que tarde que los corruptos siempre fueron ellos. Nosotros estamos con la conciencia tranquila y seguiremos adelante con este proceso que es por el bien del pueblo ecuatoriano para que conozca la verdad de todos los suscitados y por qué estamos en esta profunda crisis hoy en día en el Ecuador. Ronia Leaga, asambleísta de UNES. También integra el Consejo de Administración Legislativa. Gracias por acompañarnos en contacto directo. Muchas gracias, Lenín. Buenos días. Televista.